Música Muy buenas, mazmorraptors, bienvenidos una vez más a la mazmorraptor de CineasCambios.com, los episodios de la tarde regresa con Jotame, Jotame Ya no sé ni por cuál vamos La única sección del canal que todavía sigue La única sección del canal que todavía sigue teniendo algo de vida Para la gente que sea nueva en el canal, nuevos suscriptores Además de un puto nardo en la puta frente y de una merda en la puta espalda Hay que decir que esta sección trata sobre este señor que es Jota Jotame, Jota Hablando de lo que le sale del Nis, pero... Así que, ¿qué te ha dicho el Nis, pero hoy? Hoy es algo bastante suave, no vamos a hacerlo nada grave, nada gordo No te suelo quejar, suelo sacar temas estrenos Hoy lo único que voy a decir es, ¿por qué coño todas las plataformas de vídeo, de demanda por internet? Netflix, HBO, Amazon Prime Y el Waki Televisión, el Hulu y lo que queráis Estamos de dios, ¿por qué no hay puta manera de que encuentre lo que busco y acabo encontrando cosas que no busco? A ver, ¿qué coño le pasa al catálogo? El otro día me pongo a buscar una puta cosa Y la respuesta que te van a dar es... Y encontré otra puta cosa Que utiliza el buscador Que lo hice con el buscador Y va a buscar el club de los cinco y acabo viendo el club de la lucha O sea, es tan estúpido como eso Pero es que encima, para joderla más O sea, yo estaba a moñas, me apetecía ver algo chorras El club de los cinco es una pelota ochentera, muy ochentera Es muy densa, ¿eh? Es muy recomendable, más ligera Es más ligera de lo que la gente la pone Pero es una película que es bastante completa Sobre lo que es juventud y esas cosas Pero te pasas al club de la lucha Es un cambio bastante diferente ¿Qué ocurre? Que yo lo digo porque últimamente Yo entro en Netflix o en Amazon Y lo que vamos a poner Una puta letra en el buscador A ver qué sale Porque es que ya es aquello de busco tal cosa No aparece Acabo hasta los huevos, ¿qué haces? Letra C A ver qué coño sale Porque encima el buscador de Amazon De Amazon, por ejemplo Amazon es lamentable Lo siento mucho, señores de Amazon Pero Amazon Prime a día de hoy es lamentable Sale un lío Pero es que en Netflix Tú pones la C, ¿vale? Y las primeras nueve películas Pongámoslo así O series que salen también Empiezan por C, sí Pero la número 10 Es porque tiene una C en algún momento Y en alguna palabra del título O porque la tiene el director O sea, básicamente Porque me han dado por el culo Saldría en la C Porque, culo, empieza por C Joder, yo el otro día El otro día en Netflix, tío Vi la película de 500 días juntos Madre de tu vida ¿Qué pusiste? ¿500 o juntos? Lo de Spiderman ¿A Mark Webb? Sí, Mark Webb No, no, ya, no Lo vi Pues fue un éxito Me gustó muchísimo Yo soy Gordon Levitt En plan con ese pelo Así En plan En plan Bueno, en esa peli sale una Buena Spiderman ¿Eh? Buena Spiderman A mí es que ese tío me cae bien En la peli de 500 días juntos Sabe una frase que me encanta Es aquella de Cuando estoy con ella Siento como si el mundo Tuviera sentido Sí, sí No, no, a ver Que tiene frases muy bonitas y tal Y... Zoe's Channel, ¿no? Señora de la chica Zoe's Channel Tiene unos hojazos alucinantes Pero la peli Es un poco truñete Cañete Seamos sinceros Es Zoe's Channel Es Katy Perry Es Emily Bloom Que todas tienen sus hojazos Sí Pues este tipo de cosas No te vas encontrando en Netflix Que te encuentras de todo Absolutamente Te puedes encontrar desde clásicos A ver, eso me encanta Desayuno con diamantes Por ejemplo A ver, eso me... ¿Ves? Por ejemplo Eso yo no sé que estaba, tío Yo no sabía que estaba Pero es que Yo estoy inseguro ¿Qué hago? Te puedo recomendar una cosa A ver, tío Como yo también llevaba El mismo caos que tú Yo me pillé Netflix En marzo Por ahí Cuando sacaron la segunda temporada De Daredevil Y le dije Es gratis La veo Y ya no pago más Me enganché Como una cerda Y... Y lo que hago algunas veces Sobre todo A mediados de mes o así Y es Bueno Hoy no voy a ver nada Y voy a repasar Todo lo que hay Y cojo Voy Drama Tal, tal, tal Y así voy aprendiéndome Casi todo el... Todo el catálogo Es caótico Pero si es que Cada puto mes Meten más cosas además Pero que es que es una locura Porque tienes en plan Cosa Clásicazo El padrino Y luego Adam saliera al lado Y haces tú ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, no, no Tú pones las de... De hecho No sé cómo llegué ya A ese punto Puedo decirlo De hecho Salían las del padrino Y era El padrino 2 Al lado de una comedia Al lado de dos de acción El padrino 3 Y haces tú ¿Por qué no salen las 3 del padrino? Como para verte y decir Mira, me voy a ver No, es que Hoy voy a ver De izquierda a derecha Padrino 2 Padrino 3 El padrino sale Tres filas más abajo Y haces tú Sí, hay que reconocer Hay que reconocer una cosa Señores de Netflix Y de HBO Y de HBO Y de HBO HBO tienes una Comilla suerte Y es que como todavía están Como digamos En prueba aquí en España No, o sea, está bien Pero faltan muchas cosas por llegar Y las están metiendo Tienes, no tienes tanto O sea, te encuentras películas Que dices Bueno, aquí hay una sección De 20 películas Haces tú, bueno, bien No es como Netflix Que dice drama Y haces Bueno, cuando quieras Dejo de bajar ¿Sabes? Que llevo aquí una hora Dándole para abajo Y no sé qué película ver Con Amazon Amazon además tiene un catálogo Muy, muy, muy escaso De hecho, a mí me encanta Más en el de High Castle Por ejemplo Que esas son Y a ver si subís la segunda temporada Tú, que alguno ya lo había visto Mucho Bueno Subís la segunda temporada De hecho, repetir Que encontrame en Community No sabía que estaba Community Allí Me encanta Community Hay una serie de Amazon Que es como una copia de Top Gear Sí, es que son los de Top Gear Ah, vale, vale Es que dije yo Joder, eso me recuerda mucho Top Gear la tienes en Netflix Y la serie La nueva programa Que es de los de Top Gear La está en la otra Bueno Total Resultas de todo esto Yo lo digo porque Es que te pones a mirar Yo en Amazon Y todo esto Hay muy poco Hay muy pocas páginas Y yo lo que he hecho Es zamparme las páginas Y me pasa igual O sea, la gracia también Bueno, hay que decir Que Amazon además Tienes que encontrarte Las que tienen doblaje castellano Las que tienen subtítulos castellanos Y las que no tienen Ni doblaje ni subtítulos Porque cachondeo Un día yo me puse a mirar Y dice No, está bien Y haces tú de repente Ni doblaje ni subtítulos Tragar me lo va a tragar igual Pero es un poco coñazo Yo el otro día busqué En Amazon Prime Y tal Animes Y veía un anime Que salían guarrillas Y tal Y como me lo va a poner Son todos japoneses Sutilos al español Y dije Me da la puta Yo me la estrago Yo si me la estrago Yo no los veo Ya lo hacía Yo también veo muchos animes Así Sobre todo en Crunchyroll Y dije Pero tal Pero joder Si voy a ver No No la pagas No No la pagas Ahí Amazon Me la han regalado Por lo de Melrati Si no No la pagaría Y como se dice Crunchyroll Da un tiempo gratis Pero un límite de series Que puedes ver gratis Puedes ver tantos capítulos De forma normal No me quita tiempo Eso Son 20 minutos de anime Y además Crunchyroll Lo veo cuando veo series específicas Que me han llegado Lo que sea El caso es que Me iba a poner guarrillas Y joder Yo no quiero estar leyendo Subtítulos Y iba a ver guarrillas ¿Sabes? Guarrillas de anime A mi me queda Guarrillas de anime Like por las guarrillas de anime Porque me gustaría saber Esto de que a ti te gusta El porno doblado Por entender lo que dicen Y si al final se casan ¿No? Correcto Fíjate mi cabeza Cómo funciona Estaba pensando Y estaba viendo Ahora mismo Elizabeth Lyons En mi cabeza De hecho acaba de decir Yo pienso Eso es muy falso También es verdad También es correcto Hay que decir Que a mi me pasa Muchas veces También Que por ejemplo Venga mamá Vamos a ver una película No porno Ojito como el higado Freud Perdóname Venga vamos a hacer una película Y te pasa Media hora Para decir una película Netflix Bueno sabes que ver Uy me gusta esta Pero es que abajo también Va a bajar un poquito Guarrillas de anime Hace esto Me cago en Dios Tío Hijo de una película Ya hijo mío Ese es muchas veces el problema Incluso que piensas una película Y la buscas Y no está Vale Y acabas viendo El Caballero Oscuro Y acabas viendo El Caballero Oscuro En mi caso Ahora ya últimamente Pues he acabado viendo Muchas veces Me he puesto pelis Que tenía Había empezado Que se quedan en vista Por estas cosas Recomendaciones Pues por no buscar Por Dios Creo que he visto otra vez John Wick Y es una película Que es Entretenida No es ninguna bomba Pero oye Como lo único que hace Toda la película Es matar gente Hace el directo De acuerdo De hecho A mi me gusta Esa película Es una película De acción Que cumple lo que vende Como el de 500 días juntos No te lo sorprendo Igual encuentras A Zoe de Channel Ahora cuando salgas a la calle Sabes que al final De la peli Nos imagina A J Ha salido con una tía Como Zoe de Channel En plan Pues imagina Es en Twitter La cantidad de fotos Que subiría Me estoy con Zoe de Channel ¿Lo harías? Joder En serio Va a dejar de ver Películas mariconas Porque miras De hecho deberías saber Que las pocas fotos Que tengo subidas A Facebook Son mías Y porque las hago yo Y las subo yo Eso es verdad De hecho A Twitter están subidas Porque sueles subirlas tú A Facebook Que subo yo Sueles ser con la misma tía Y es porque es la que he hecho Últimamente En los últimos viajes Y nada más Eres un guarro Esto es verdad Esto es verdad Yo le cojo el móvil Y le hago una foto Y le subo yo El tweet Y todo En serio Tú Como eso me soportas ¿Qué te doy J? Te lo digo de otra manera Cierto tipo Ya me dijo por Twitter Que como No te he dado dos hostias Ah sí Es la pregunta que yo me hago Todos los días Como no me pego yo Y solo tengo paciencia Con un par de personas En mi vida Paciencia Paciencia solo tengo Con un par de personas En mi vida Bueno pues Plasencia Que bueno es mi humor Cada día es mejor Señores Que por qué nos volvemos En serio Vamos a pagarle Unas putas clases En el club de la comedia O algo así Hostia Es mi humor El libro de chistes ese Que ha quemado El hijo puta de Ironplay Ahora me sacaran un vídeo El hijo puta No te pases Nardo en la frente señores Merda en la espalda Que los de muy fuerte Saludos para todos Y recordad Si tenéis un amigo Que es así como yo Un pesado de mierda Que no sabe contar chistes Que está todo el día Tocándote un poco Los cojones Que te quite cualquier mujer Que se cruce por delante Que pudiera llegar a ser La mujer de tu vida ¡Hala! Y recordad Recordadlo eh No hagáis como Jota No lo aguantéis Deja un trotazo en la cabeza Yo ya no Ah voy yo con el Recordad vale Si tenéis alguna De las plataformas De vídeo por demanda Es más divertido Poner cualquier letra Al azar Y a ver que coño Sale Que buscar una película No os esforcé No la encontraréis Y probablemente Estar en el catálogo Pero no la vais a encontrar Es en plan ¿Qué día es hoy? Día 8 Por ejemplo ¿Qué día? Día 8 La H Porque me acuerdo que la H Es el número 8 De la vida Lo que sé Entonces a tomar por el culo Es más sencillo A tomar por el culo Os lo digo en serio Y si tenéis a alguien en casa Le decís Vamos a poner algo Dale el mando Y si tenéis a alguien en casa Dale el mando Y que elija él Porque a ti Dale de comer por debajo de la puerta Yo lo digo porque es que Mira bien A casa Es aquello de que ponemos Vamos a ver Vamos a ver Es que al final le dices Toma el mando Es más fácil Toma el mando Ponte lo que quieras Aunque lo haya visto Me da igual Total yo no me decidiré Y tú tampoco Ah mira Yo sabés lo que podría hacer Poner una chuchería así De perro Al lado de la mesa Y a mi perro le cuesta saltar A ver cuántas veces salta Y el número de veces Será el número de Que mordesque el mando Y que ponga lo que salga No que mi perro Mi perro se acabará llevando El puto mando a su cama Y se quedará ahí Mi perro es un carrino Está más gordo que una patata Más gordo que me nafre ¡Hala señores! Está loco Como el dueño Lo que ven en casa Lo que ven En casa Si dentro de poco lo pintarán Joder Pobre padres míos Yo no sé por qué estoy bailando